Muy buenas mi gente, en este video les estaré mostrando como pueden pedir cualquier Pokémon que se haya repartido en Pokémon Escarlata y Púrpura Si usted se perdió algún evento ya que comenzó a jugar tarde o quizás no estaba disponible en su región Pues con este método van a poder conseguir esos Pokémones utilizando nuestro bot de Discord Por ejemplo, acá les muestro que tengo en mi caja unos cuantos Arcanite que pude conseguir Que esto fue de un reparto que se hizo, es un Arcanite Shiny que de verdad está muy bonito Y fue de reparto, esto se consigue a través de regalo misterioso colocando un código Pero si ustedes perdían esa oportunidad de conseguir este Pokémon Pues ahora les voy a mostrar cómo van a hacerlo súper fácil utilizando nuestro bot de Discord Recuerden que esto es única y exclusivamente para los miembros del canal Lo primero que vamos a hacer como siempre es abrir nuestra caja y buscar el Pokémon que queremos intercambiar con el bot Para que nos dé ese Pokémon de evento En este caso voy a intercambiar este Sharkadet, lo voy a poner acá adelante para saber dónde está cuando entre al intercambio Y no perder tiempo porque si no el bot me cancelará el intercambio y tendré que hacer todo otra vez Una vez ya tengamos ese Pokémon, retrocedemos, vamos al Poképortal Acá recuerden siempre deben conectar, estar en línea, conectarse a internet presionando el botón L Para que se ponga en línea como están viendo acá a la derecha Esto se hace únicamente cuando tienes membresía de Nintendo Switch Online Le vamos a dar acá donde dice intercambio en conexión Vamos a colocar el código, cualquier código, en mi caso yo coloco siempre el mismo Que esto es para hacer mis intercambios Recuerden que no pueden poner el mismo que yo uso Porque esto lo que hará es que si yo lo uso en el mismo momento que ustedes o alguien más Que vio el video y pretenda usar el código Pues entonces lo que pasará es que entrarán al intercambio y se llevarán el Pokémon que ustedes pidieron Entonces no lo hagan, utilicen un código propio, un código que no sea tan fácil de descifrar No utilicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porque es muy común 1, 1, 1 y así por el estilo Pues bien, una vez ya tengan el código, le dan a aceptar Nos colocamos acá donde dice comenzar búsqueda Pero no le damos a comenzar búsqueda No le den todavía Dejan eso ahí tranquilito, no presionan absolutamente nada Y lo que van a hacer ahora es dirigirse al Discord Una vez acá en el Discord van a buscar en la pestaña acá del lado izquierdo El canal que se llama guías miembro Que se encuentra al principio, aquí lo pueden ver debajo del chat, aquí por ahí Guías de miembro Aquí están todas las guías necesarias para usar los bots y ese tipo de cosas Pero vamos a bajar a una en específico que dice Regalos misteriosos Pokémon SV Esto es Pokémon Scarlet Violet en inglés Por eso se pone de esa forma para que sea más corto Lo damos acá Y como pueden ver se despliega una ventanita donde hay diferentes archivos Estos archivos son todos los Pokémon que se han repartido dentro de Pokémon Escarlata y Púrpura Como pueden ver aquí tengo unos cuantos Estos de acá que dicen Trainer Son eventos, Pokémon de reparto que se entregan con tu propio OT Con tu nombre de entrenador Pero hay otros que tienen su nombre propio Como son este, también tenemos el Arcanite que les había mostrado al principio El de Paul, Shiny y ese Arcanite Que entrene su propio nombre de entrenador Cuando ustedes los pidan, le va a entregar con su nombre de entrenador Porque no puede entregarlo con otro nombre Porque si no sería ilegal porque no existe ese evento Esto sí, lo que dicen Trainer Son eventos que te van a dar su propio entrenador O sea, el de ustedes Como sería el Mew que se repartió últimamente Y ese tipo de cosas Entonces vamos a ponerse una prueba Voy a buscar un... Bueno, por aquí Vamos a ver unos cuantos tengo aquí Aquí están los Mew Aquí están unos cuantos Vamos a buscar más para arriba Aquí pueden ver que salen más Tengo unos cuantos más Aquí está el Yarado que se repartió al principio El Lechón El Trey Aquí está el Zoroar Este Zoroar de acá es muy interesante y muy chulo Porque tiene un ataque Que únicamente se puede conseguir con un Pokémon de reparto Que sería este de acá Este Pokémon se conseguía a través de comprar el DLC Te daba un código y lo canjeabas Y así obtenías este Zoroar de Hisui Con ese movimiento especial Pero aquí lo tenemos en nuestro canal Lo pueden pedir sin ningún problema Totalmente legal Lo pueden transferir a cualquier lado Entonces, lo que van a hacer es darle a descargar Acá está la ventanita Descargar o simplemente presionan click Arriba del archivo Y se va a descargar No lo abran No tienen que abrirlo No se pongan a manipular eso, mi gente Para que no lo dañen Simplemente lo descargan Y ahora les voy a mostrar cómo se usa Cerramos esto Y vamos a bajar a la parte del Bot Aquí está La parte del Bot de Escalata y Púrpura Y aquí simplemente vamos a colocar un comando de TRADE Símbolo de peso TRADE minúscula Todo tal cual le estoy escribiendo Porque vamos a hacer un intercambio con el Bot Espacio Y ahora colocan el código que han colocado en su consola En mi caso sería este de acá Y listo Ya no tienen que hacer nada Ahí lo dejan No presionen Enter Ni nada por el estilo Y ahora van a juntar el archivo Que acabaron de descargar a ese mensaje Lo pueden hacer arrastrándolo Si tienen una PC O dándole aquí al botoncito de más Y luego donde dice Subir un archivo Cuando le den a subir o cargar un archivo Lo que sea A juntar un archivo Van a buscar el que acabaron de descargar O el que quieran descargar Yo lo voy a hacer rápido Porque ya lo tengo acá Y ahí está adjuntado Ahí como pueden ver Se va a poner ya listo para enviarse Y aquí lo que procede es simplemente Presionar Enter Para que el profesor O te envíe un mensaje privado Esto lo que hará es que hablará con el profesor O Nos va a enviar un mensaje El mismo mensaje de siempre Acá lo que debemos hacer es entonces Es poner nuestra consola Esperar que nos diga el mensajito de siempre El de estoy esperando por ti Tienes 40 segundos Como pueden ver ahí está Esperamos 3 segunditos más o menos Para darle a comenzar búsqueda Comenzamos la búsqueda Acá simplemente esperamos unos cuantos segundos Ahí está Y sé que ha encontrado alguien para hacer el intercambio Acá vamos a entonces intercambiarle el Shark Presionamos el botón A Le damos a intercambiar Luego dice que está esperando por mí No pasa nada Simplemente esperamos Ahí está Le damos a intercambiar otra vez Y ahora debemos darle a la A nuevamente Cuando aparezca esta ventanita Porque si no lo hacen No va a avanzar el intercambio Y el bot va a cancelar Si ustedes no le dan al botón A Cuando aparezca esa ventana Se queda parado mi gente el intercambio No pasa absolutamente nada Por eso deben estar pendientes Siempre a los pasos que les muestro en los videos En todos los videos que hago Repito lo mismo Y sigo viendo personas cometiendo el mismo error Por eso tengo que volver a repetirlo Una tras otra Tras otra Tras otra Tras otra vez Así que nada Es lo único que me queda Entonces Ahí está el Zoroar De Hisui De regalo Por comprar el DLC Pero a través de nuestro bot de Discord Totalmente legal Todo en orden Tiene los datos correctos Se puede transferir al home Todo normal mi gente Esto es perfecto Por si usted se perdió Algún evento De esos Que han pasado ya Vamos a ver Como está mi Pokémon Ahí está con mi OT Este Pokémon Tiene mi nombre de entrenador Porque este Si te podía llegar Con el nombre del entrenador Pero hay otros De regalo misterioso Que no te van a llegar Con tu nombre Sino con el original Así que no tengan Nada con eso Si ustedes ven Que no le llega con su nombre Es porque ese Pokémon No se podía entregar Con su nombre Como por ejemplo Este Arcanine de acá Este viene con el Del entrenador original Si no me equivoco Ahí está Miren Dice Paul Que es el entrenador original Ese es el campeón De batalla Pokémon Y por eso Tiene su nombre Pero el Zoroar Viene con nuestro nombre Acá está todo Toda la información correcta Todo en orden Mi gente Y ojo Ojo con esto Estos Pokémon Te dan la fecha De cuando se entregaron No la fecha De tu consola Los Pokémon De regalo misterioso De Escalate y Púlpura Y Leyenda del Zeus Siempre te va a llegar Con el nombre Mejor dicho Con la fecha De cuando se repartió Ese Pokémon No cuando Ustedes lo recibieron Así que deben tener Ojito con eso Eso en los de Pokémon Espada y Escudo No pasa nada Puede tener Cualquier fecha Pero en estos Últimos juegos Si tiene que venir Con la fecha De cuando se inició Ese reparto Nunca luego Nunca te va a dar Una fecha De cuando se terminó El reparto Ahí está mi gente Todo en orden Tenemos nuestro regalito Ahí listo Y servido Así que ya saben Pueden pedir Sus Pokémon De reparto De Pokémon Escalata Y Púrpura Ojo Pokémon Escalata Y Púrpura No para los demás Para Pokémon Escalata Y Púrpura Así que ya saben Me dejan acá En los comentarios Que opinan De esta función Que tiene nuestro bot Si otra cosita No entendieron Pues la pueden preguntar En nuestro servidor De Discord En el canal de miembros Recuerden que esto Es solamente Para miembros Así que ya saben Mi gente Solamente me queda Decirle Nos vemos En la próxima